¿Alguna vez te has puesto a pensar qué pasaría si alguien conoce tu password o tu contraseña de alguna cuenta? ¿Sabías que muchas empresas recientemente han tenido debilidades de seguridad en donde han expuesto información de acceso de miles de cuentas, todo esto de manera pública? Mi nombre es Omar Castañeda y a continuación te voy a mostrar cómo saber si alguien conoce tu contraseña y lo ha colocado además de manera pública en bases de datos en internet. A continuación te muestro todos los detalles. Pues bueno, como les mencioné hace un momento, en muchas ocasiones nosotros creemos que tenemos todo realmente asegurado. Me refiero a los accesos de cualquiera de nuestras cuentas que actualmente utilicemos. Pero en muchas ocasiones realmente nosotros no sabemos si alguna compañía por ahí expuso debido a una debilidad esa información de manera pública para que cualquier persona tuviera acceso a ella. ¿Qué pasa cuando tú te encuentras en esas bases de datos públicas y alguien encuentra tu información? Pues automáticamente tiene acceso a tu cuenta, quizás a toda tu información y hacer además los cambios que desee. Una manera de protegerte es obviamente cambiando la contraseña eventualmente. Sin embargo, en este punto quizás nosotros no sepamos si debiéramos hacerlo o no de manera inmediata. A continuación te voy a invitar a que visites esta página que estás viendo en pantalla, la cual nos va a ayudar a conocer si nuestra cuenta ha sido expuesta de manera pública y cualquier persona quizás podría tener acceso a nuestra contraseña por medio de esa información que alguien distribuyó. Cuando tú vienes a este sitio, en la página principal te vas a encontrar con una caja de búsqueda en donde lo que vas a colocar de este lado va a ser tu correo electrónico. Al colocar mi correo electrónico voy a dar un clic a este botón y automáticamente me va a dar el resultado si mi información o mi contraseña se encuentra pública. Pero en esta ocasión me está diciendo que afortunadamente no. ¿Qué pasa cuando cambio mi correo electrónico y a continuación coloco uno de la empresa de Gmail? Le vamos a dar un clic a este botón y el resultado me dice que mi información ha sido robada y que alguien podría tener mis datos de acceso a esa cuenta en este momento. Aquí en la parte de abajo nos está diciendo que un Bridge Site tiene información con respecto a esta cuenta que yo estoy buscando aquí en la parte de arriba. ¿Cuáles son esos Bridge Sites y de qué manera funciona? Pues bueno, este tipo de sitios, si los tradujéramos de alguna forma al idioma español, yo lo podría catalogar como un sitio que publica información privada, robada y que prácticamente viola los derechos debido a que lo está haciendo de manera ilegal. Muchos crackers utilizan esta información, craquean por ahí sistemas o empresas y de repente publican toda esta información en bases de internet. Muchos de ustedes han escuchado en noticias que tal compañía tuvo alguna debilidad de seguridad y robaron todas las cuentas de cientos o miles o incluso millones de clientes. Entonces, ¿cómo saber si tú eres uno de ellos? Con este sitio automáticamente nosotros nos damos cuenta de inmediato. Aquí también me está diciendo que no hay Paste. Eso se refiere a sitios web en donde usualmente se pega información o se publica información de manera pública. Un sitio muy conocido es este que se llama Paste Bean, en donde vienen muchas personas y colocan aquí o pegan algún tipo de información para compartirlo con otras personas. Lo que sucede con este tipo de sitios es que cuando ellos pegan esta información, no nada más la comparten con las personas que ellos quieren, sino esa información se queda publicada en el sitio web para que cualquier persona tenga acceso a esa información. Si en tu caso, tú encontraste que también no nada más se encuentra en un Brist Site, sino también se encuentra pegada en alguna página como esta que te acabo de mencionar. Eso quiere decir que entonces alguna persona ya publicó tu información como tu usuario y contraseña en sitios públicos como este que estás viendo en pantalla. Ahora regresándonos a este sitio, tú tienes la posibilidad dentro del mismo de ser notificado una vez que tu información haya sido expuesta de manera pública con el simple hecho de dar un clic a este botón. En esta próxima ventana colocas el correo electrónico, el cual quieres monitorear, seleccionas esta opción y le dices que te notifique tan pronto obtengan información en bases públicas con respecto a que tu información haya sido comprometida. En esta misma página, en la parte de abajo, podemos ver algunas empresas las cuales han tenido debilidades de seguridad y la información ha sido expuesta de manera pública. Aquí nos damos cuenta que algunas empresas son bastante conocidas como MySpace, entre otras. Cuando tú das un clic a este botón, aquí te va a decir más o menos en qué año y de qué manera sucedió ese problema. Si tú quieres ver más información de otras empresas, le puedes dar un clic a este botón y automáticamente se te mostrarán todas aquellas que han pasado por este tipo de problemas en cuanto a seguridad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos protegernos en el caso de que tú detectes de que efectivamente tu información ha sido expuesta de manera pública? ¿Cómo podríamos protegernos ante esta situación? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente cambiar tu contraseña. Uno de los sitios que te recomiendo para generar una contraseña fuerte es este enlace que estás viendo aquí en pantalla, el cual también voy a dejar en la descripción de este video. En donde tú colocas cuántos dígitos quieres que tenga esa contraseña, qué deseas que incluya y además qué cantidad de contraseñas deseas generar. Cuando tú le das un clic a este botón, automáticamente te genera una contraseña fuerte, la cual sería muy difícil que pudieran adivinar y de esa manera obtener acceso a tu determinada cuenta. Algunas otras personas también utilizan programas instalados en sus computadoras al igual que sus dispositivos móviles. Una empresa muy utilizada se llama Dashlane, tal y como lo ves aquí, en donde por medio de un software te permite generar una única contraseña fuerte para que con esa controles todas las cuentas que tengas actualmente a tu cargo. La única desventaja de esta compañía es que te ofrece dos planes, uno de ellos gratuito y lamentablemente en el otro sí tendrías que pagar. En esta página de planes, puedes ver sus planes, te darás cuenta lo que incluye el plan gratuito de este lado y lo que incluye también el plan premium. Si tú eres una persona que no le importaría pagar 3 dólares con 33 centavos que te van a facturar de manera anual, prácticamente tú podrías obtener todo este beneficio. Si no te puedes quedar con la versión gratuita. Otra manera también de saber si la contraseña que vas a utilizar próximamente a la nueva que has cambiado es bastante fuerte es visitando este sitio web que estás viendo en pantalla que se llama howsecureismypassword.net En donde tú puedes colocar aquí tu contraseña y te daría información de cuánto tiempo le tomaría a una persona adivinar tu contraseña. En este caso, esta contraseña que puse, que es 1, 2, 3, 4, sería craqueada de manera instantánea. Tú siempre tienes que probar qué tan fuerte es tu contraseña, la que generé hace un momento. Esta que tengo aquí la estoy probando y me está diciendo que tardarían 34 mil años para craquear mi contraseña. Entonces, así es como debes de procurar siempre crear tus contraseñas y utilizar programas como el que te mencioné hace un momento para que de esa manera no se te pierdan. Otra manera de protegerte es utilizando la verificación de dos pasos. Muchas empresas como por ejemplo Dropbox, Google, Amazon, entre otros, te ofrecen la posibilidad de utilizar la verificación de dos pasos para que tu cuenta esté más segura. Para aquellas personas que no sepan qué es la verificación en dos pasos, se supone que cuando tú vas a ingresar a tu cuenta y colocas tu información de acceso, recibirías de manera adicional una contraseña o un código de seguridad a tu teléfono celular, el cual tendrías que colocar a continuación para que ellos verificaran que efectivamente tú eres la persona responsable para ingresar a esa cuenta. Para muchas personas, esto de la verificación en dos pasos puede ser un dolor de cabeza. Sin embargo, es otra manera de tener más seguridad con tu información. De manera adicional, también quiero recomendarles utilizar un servicio o una página que se llama JustDelete.me. Esta página que estás viendo aquí en pantalla, la cual puedes visitar directamente, que de igual manera la voy a dejar en la descripción de este video, la puedes pasar al idioma español. Y lo que hace esta página es publicar enlaces directos de empresas a donde tú puedes remover tu cuenta de manera inmediata. ¿De qué se trata todo esto? Pues bueno, una manera también de tener seguridad con tu información es eliminando cuentas que tú no utilices. ¿Cuántos de ustedes no han cambiado correo electrónico conforme han pasado los años? ¿Tú has eliminado las cuentas anteriores que has utilizado? ¿Qué pasa si alguna persona tiene acceso a un correo anterior y de repente tú ahí adentro tenías información privada guardada en alguna carpeta? Pues bueno, JustDelete.me prácticamente te lleva directo al enlace de esa determinada empresa para que tú automáticamente elimines tu cuenta y toda tu información. Aquí un ejemplo podemos ver entre las empresas, por ejemplo Bitly. Vamos a suponer que tú tienes una cuenta en Bitly y quieres eliminarla porque ya no la necesitas. Pues bueno, de este lado en donde dice mostrar información te va a decir a qué lugar dirigirte para automáticamente borrar tu cuenta. En muchos casos puedes dar un clic directamente a el nombre de la empresa y te va a llevar exactamente al enlace necesario o a la sección necesaria donde tú vas a borrar tu cuenta. Como muchos saben, hay muchas empresas que a veces esto de cancelar las cuentas o de cerrarlas te lo hacen difícil, tal y como lo ves con Adobe, con Amazon, entre otros. Pero esta página prácticamente te hace el trabajo de manera más fácil. Entonces, espero realmente esta información te haya servido de mucho para que tengas realmente seguridad. No se te olvide compartir este video en las redes sociales con tus amigos y déjame tu comentario y dime por medio de tu correo electrónico que colocaste en esta página si tu información ha sido expuesta de manera pública. Mi nombre es Omar Castañeda, me despido y te veo en la próxima. No olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal.